Colombia es un país multicultural. A lo largo y ancho del territorio encontramos diferentes comunidades indígenas. Nuestro propósito es caracterizar las comunidades que habitan nuestro país, cuáles son y que tienen en común. Para cualquier colombiano es importante conocerlas, puesto que nos han dejado un legado cultural que ha permitido definir nuestra identidad. Las culturas indígenas en un comienzo eran nomadas, utilizando la caza, la fresca y la recolección de frutos. Con el paso del tiempo surgió la agricultura y se volvieron sedentarios. Las comunidades colombianas son un grupo de personas o individuos que comparten elementos en común, como el idioma, los valores, las costumbres, la ubicación geográfica y la visión del mundo, creando una identidad común. Las culturas indígenas se diferencian de las etnias colombianas, ya que éstas surgen a partir de la mezcla de blancos, negros e indígenas. Entre las principales culturas indígenas colombianas tenemos los arhuacos, los motilones, los taironas y los quimbayas. Los arhuacos se ubican en la Sierra Nevada de Santa Marta y su actividad principal es la pesca y la agricultura. Su vestimenta está creada por los mismos indígenas y consta de una manta con una arruana sellida a la cintura. Los motilones se ubican en Catatumbo, son descendientes de los caribes y se visten con guayuncos, viven en bohíos y se dedican a la agricultura. Los taironas se ubican en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su economía se basa principalmente en la agricultura y en la fabricación de cerámicas con figuras geométricas representativas. Ellos construyen sus viviendas sobre terrazas artificiales. Los chimbayas se ubican en la región que hoy corresponde al huir. Su vestimenta está constituida doradornos de orfebrero, vivían en chozas y se dedicaban a la explotación del oro. Las culturas indígenas fueron cazadores, recolectores y agricultores. Hacen parte de las comunidades colombianas y se diferencian de las etnias colombianas, ya que éstas surgen de la mezcla de los blancos, negros e indígenas. Las culturas indígenas son aguacos, motilones, taironas y quimbayos. Ingen 당deen Elden 煞